Continúa la charla con Rubén Mañano, bueno, humildad inteligente, los temas que le había dado yo para que desarrolle, son sus temas, en realidad el profesor es usted y el alumno soy yo, así que quiero aprender Rubén. Una frase media curiosa que me surgió para encontrar una explicación un poco a los sucedidos, lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, uno incluso va encontrando conceptualmente repuestas a los accionares, ya me sé, yo mencioné mucho las actitudes, a los comportamientos de todo este equipo que logró, porque esto surge, la frase surge justamente después de la medalla olímpica, y siempre me preguntaban cuál era lo más significativo, y para mí esto, al margen del tema del compromiso, que me parece que es otro elemento, otra distinción sumamente interesante, esta humildad inteligente la podemos asociar, hay muchas maneras de asociarla, pero básicamente hay que ser muy humilde, muy humilde, tener mucho coraje para aprender, primera cosa, esta humildad de aprender de que no hay nombre propio que supere el nombre del equipo, entonces eso conlleva a una variable que es, para mí, para mí es significativa a la hora de conducir, que es la equidad, hablemos campeones de NBA, campeones de ligas europeas, de clubes europeos, de franquicias, de franquicias sumamente importantes, ni hablar de productos de hechos contractuales, gente con contratos siderales, pero eso yo nunca lo considere, pero también es para evaluar. Sin embargo, tuvieron esta humildad inteligente para bajar un escalón del estadio donde ellos se encontraban y brindarles, sin dejar de jugar como jugaban, brindarles al equipo todo lo que el equipo necesitaba. O sea, desde adoptar lo que es el concepto de equipo, de esto que yo decía, que nadie está por encima del nombre de la selección, de que nadie juega con el esfuerzo ajeno, por ejemplo, eso va encadenando una forma e indudable que aparece acá la humildad inteligente, aceptar las normas que la conducción, en este caso sería yo, imponen para transitar ese camino. Las normas son cómo nosotros vamos a llegar a un determinado lugar. El respeto por las normas, la disciplina, son cómo nosotros vamos a intentar llegar a los objetivos que nos planteamos. Entonces, porque tranquilamente, si la persona no es inteligente y no tiene un grado de coraje para bajar un poco ese estadio sin dejar de producir, como decía, lo que ellos están acostumbrados a producir, se haría extremadamente difícil. Y así sucesivamente una cantidad de cosas. La humildad inteligente de saber que ellos viajaban en la NBA en aviones privados, y esto lo digo porque me ha tocado vivirlo, no porque me lo contaron. En experiencia con equipos de NBA, los jugadores llegan en auto hasta la escalerilla del avión, no bajan un bolso, se bajan, se suben al avión, viene un chofer, les lleva a la cochera, a su auto, qué sé yo, qué, no tocan un bolso. Bueno, está así. Es decir, adecuar a meterse en turista viajes de cantidades de horas, ni siquiera business. Después cambió la historia, pero esos pasos primarios fueron durísimos. Si ellos no hubiesen sido humildes inteligentemente, porque ellos sabían lo que estaba pasando, no eran desconocedores del tema. Sin embargo, tuvieron esta humildad inteligente para bajar un escalón del estadio donde ellos se encontraban y brindarle, sin dejar de jugar como jugaban, brindarle al equipo todo lo que el equipo necesitaba. O sea, desde adoptar lo que es el concepto de equipo, de esto que yo decía, que nadie está por encima del nombre de la selección, de que nadie juega con el esfuerzo ajeno, por ejemplo, eso va encadenando una forma e indudable que aparece acá la humildad inteligente, de aceptar las normas que la conducción, en este caso sería yo, imponen para transitar ese camino. Las normas son cómo nosotros vamos a llegar a un determinado lugar. El respeto por las normas, la disciplina, son cómo nosotros vamos a intentar llegar a los objetivos que nos planteamos. Entonces, porque tranquilamente, si la persona no es inteligente y no tiene un grado de coraje para bajar un poco ese estadio, sin dejar de producir, como decía, lo que ellos están acostumbrados a producir, se haría extremadamente difícil. Y así sucesivamente una cantidad de cosas. La humildad inteligente de saber que ellos viajaban en la NBA en aviones privados, y esto lo digo porque me ha tocado vivirlo, no porque me lo contaron. En experiencia con equipos de NBA, los jugadores llegan en auto hasta la escalerilla del avión, no bajan un bolso, se bajan, se suben al avión, viene un chofer, les lleva a la cochera, a su auto, qué sé yo qué, no tocan un bolso. Eso, bueno, está así. Adecuar a meterse en turista viajes de cantidades de horas, ni siquiera business. Después cambió la historia, pero esos pasos primarios fueron durísimos. Si ellos no hubiesen sido humildes, inteligentemente, porque ellos sabían lo que estaba pasando, no eran desconocedores del tema.